Sale con la pelota sobre el sector izquierdo el equipo de Torque, allí maneja el balón en la mitad de la cancha cuando el árbitro había cobrado algo, había sancionado algo Fuentes cuando manejaba la pelota Morales va a hacer tiro libre en el fondo, ya va jugando el equipo de Torque tenemos 26 minutos de partido, 0 para Nacional, 0 para el conjunto ciudadano aquí en el Gran Parque Central, la pelota la maneja en el fondo Torque, sale sobre el sector derecho con Anismendi allí maneja el número 8, levanta la cabeza, juega rumbo al medio vino a los pies de Orihuela, va saliendo el ex hombre de Nacional, maneja la pelota Orihuela levanta la cabeza, la vuelve a poner a la ubicación de Anismendi, va parando el número 8 controla Anismendi, toca hacia adelante, intenta presionar Nacional sin embargo la pelota sigue siguiendo de Torque pero la juegan mal la juegan mal y la recupera Marichal, allí peleaban la mitad de la cancha Carvallo el balón vuelve a hacer ahora del equipo de Torque, atención por derecha para Peña va manejando la pelota, Peña, Peña juega rumbo al medio la mueve el equipo de Torque, largo envío, rumbo a zona de ataque pero sale, sale desde el fondo con la pelota Nacional, la tiene Coelho ahora tiran largo envío, atención, se viene con pelota dominada el bolso, van sobre el sector derecho, el disparo Gol, Gol Fagundes, Gol Golazo de Nacional, Fagundes, Fagundes el número 32 una pelota que vino larga, que parecía no generar peligro pero la bajó, la controló y sacó terrible latigazo Fagundes para colocarla contra el palo derecho del guardameta Tiraglini. Y que Nacional, Nacional en 27 minutos y media, esté ganando en el parque central un misilazo de Fagundes. Gana el bolso por 1-0. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y después de un despegue del conjunto tricolor, la para de pecho Fagundes, acomoda la pelota en cara a la portería del conjunto de Torque, saca un zapatazo de otro partido. La manda a guardar, señores. Tres cuarta cancha, un golazo número 32. Mirá vos, si era duda, no era duda, no le importó. Gol de Nacional, el 32 Fagundes. La importancia de un buen control de pelota, porque la verdad que era un ladrillazo. Metió el pecho como para parar una bala, la detuvo, y con la cabeza logró encontrar un control orientado suficiente para ir al único espacio que tenía libre. Y de ahí, con tiempo, con espacio, sacó un zapatazo brutal. Y ahora Nacional le está ganando 1 a 0 a Torque con un reverendo golazo de Fagundes. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Hay córner para Torque, va a llegar el centro rumbo al área. 58 minutos de partida, atención. Piden el envío, va al centro, buscan el golpe de cabeza. La saca, la saca en el fondo el conjunto de Nacional. Peleaba por la pelota, ahora Torque responde el bolso. Con largo envío que venía rumbo a la mitad de la cancha. La pelota la va a buscar ahora Torque sobre el sector derecho. Van jugando a largo para recibir la pelota. En zona defensiva ahora Milesi. Milesi jugó por derecha. Se manda el ciudadano que quiera el empate. Largo envío que viene al área. La pelota que da y no más el rebote. Arismendi, lucha por la pelota. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Gol de Torque, señores! ¡La empate, Arismendi! Un centro que vino al área. Peleó el número 8. La pelota rebotó una carambola. Y le quedó servido a Arismendi. Ya con el arquero prácticamente vencido para poner el empate. Lo iguala Torque. Luego de una serie de rebotes dentro del área, Arismendi. Dice que todo está igualado. Uno para Nacional. Uno para Torque en una hora de partida. Fútbol multimedia. La otra manera de vivir el fútbol. Y la inexorable ley del ex, ¿no? Porque muy bien lo hizo Arismendi. Ni siquiera gritó el gol. Un enredo tremendo en el área del conjunto tricolor. Le queda servido al morenito. Esa pelota la mandó al fondo de la espiola. Queda partido. Torque había salido de otra manera para jugar los segundos 45 minutos. Y viene haciendo las cosas bien. Por eso, ahí tabla en el parque central. Justo el empate que realiza Torque porque estaba siendo superior a Nacional en este segundo tiempo. Estaba teniendo más la pelota. Estaba teniendo situaciones. Le faltaba mandarlas en la red. Y eso es lo que hizo Arismendi. Una especie de carambola. Resolución. Un poco que deja que desear de parte del Pumita Rodríguez. Porque quiso controlar con el pecho cuando no tenía espacio. Y en realidad controló hacia adentro en vez de girar hacia afuera. Y nunca se despeja hacia afuera de una pelota de ninguna manera posible. Porque hacia adentro es donde están los jugadores que pueden resolver. Y ahí resolvió Arismendi. Y es el empate de Torque. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy. Y la gran cadena de emisoras en el interior del país.